Pues ella es Amelia, es una de las dos cabritas que nos trajimos con aguapa de Galicia porque habían atacado unos perros y bueno, cuando las cabras están en la explotación, si tienen heridas muy graves o el veterinario va a costar mucho, pues como podéis imaginar, pues su peña hubiera sido ser sacrificadas. Y nada, le estamos quitando ahora un drenaje que llevaba, la verdad que ella lo tiene muy bien, por ejemplo en el caso de Bea, que le hemos llamado a la otra cabrita, ella tiene la patita bastante peor porque la tiene llena de mordiscos, amor atada, la tiene y le duele bastante más, de hecho no la podían. Y ahora la verdad están las dos súper bien, se han adaptado, se han adaptado muy bien, están muy tranquilas, pero es la primera vez que se sienten ahí con cariño, con buena comida y eso que no, han viajado muchísimos kilómetros, han pasado por diferentes veterinarios, han pasado un poco de todo, pero es bueno, como si llevaran aquí toda la vida. Y nada, como todas las mañanas, pues ahora lo que estamos haciendo es curarlas y medicarlas y seguramente, pues sobre todo con Bea, con la pequeñita, pues vamos a tener que estar así unas cuantas semanas para que no pierda la patita, pues para poder perder e intentando hacer todo lo posible para que lo antes posible ya esté bien, ya esté una vida de cabrita. Y ella, pues a ver si se recupera pronto, porque entre otras cosas, está muy gordita, un bebé trae seguro, lo mismo dos, y tiene que, ya me gustaría que se olvidara un poco del dolor de su patita y se centrara en todo lo que se trae bien encima, que no es poco. Que cuidar a dos bebés no es ninguna tontería. Verdad Miriam, es que vaya bien encima. Vamos a pasar a la hora, que es solo un poquito. ¡Hola! 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 ¡Hola!